El juzgado quinto penal del circuito profirió sentido de fallo condenatorio en contra de Jaider Acuña Barrios por el homicidio del médico Alberto Tico Aroca, en hecho registrado en mediaciones de DPA el pasado 20 de agosto del año 2019 en Valledupar. El juzgado quinto penal del circuito dictó sentido de fallo condenatorio contra Jaider Acuña Barrios, más conocido como alias Jaider Polo, quien está acusado como el autor del homicidio del médico Alberto Tico Aroca SAD, hecho registrado en la mañana del 20 de agosto del año 2019, cuando sicarios motorizados lo abordaron para dispararle en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte cuando se desplazaba a pie con unos amigos en cercanía de la fábrica DPA de Valledupar. En la sala penal, la juez reveló detalles del caso. Armas de fuego, partes o municiones ante los hechos que se presentaron el día 20 de agosto de 2019 entre las 5.45 y 45 minutos de la mañana y que conllevaron a la muerte del ciudadano Alberto Aroca SAD. Deberá recordarse que en el conjunto de garantías constitucionales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, una persona será hallada responsable penalmente cuando haya sido oída y vencida en juicio. La Fiscalía 9 seccional pidió 54 años de prisión para alias Haider Polo, quien se encuentra en libertad por vencimiento de términos. En la sala penal, la juez solicitó al procesado presentarse a la cárcel judicial de Valledupar para que cumpla su condena. Cabe recordar que el ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo, simultáneo con fabricación, tráfico, porto, tenencias de armas de fuego o municiones agravado. Es de resaltar que más de 10 testigos participaron para esclarecer este crimen que conmocionó a la ciudad vallenata. Además, se estableció que en las diligencias judiciales se comprobó que el procesado tuvo varias reuniones en el que organizaban el crimen que iban a cometer, por lo que hubo un testigo clave en el caso. De igual manera, se supo que la Fiscalía contó con interceptaciones de llamadas telefónicas que hizo alias Haider Polo a algunos familiares la mañana del hecho. Otro testigo de la Fiscalía fue el ex paramilitar de las AUC, Fernando Andrade Sánchez, alias El Chino, quien está privado de la libertad por el homicidio de la funcionaria judicial Isela Aroca Vergara en hechos ocurridos el 23 de marzo del año 2007 en Valledupar. Sobre el chino y en otras instancias judiciales, se conoció que señaló a Acuña Barrios como la persona que presuntamente mató a Tico Aroca porque lo conocía desde hace años y le había comentado que estaba pendiente de un trabajo a un médico. La lectura de sentencia fue programada para el 14 de julio del presente año a las 4 de la tarde. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS B subir www.multiservicios y mantrimientos del Cesar Race Gracias por ver el video.